...más legendaria de la historia. Un millar de barcos hicieron al mar por una mujer. Todo empezó con un concurso de belleza. Guerreros, carros y caballos. Y terminó con un caballo gigante sembrando el exterminio y la aniquilación. Muros enteros cayeron. Una narración tan poderosa que ha inspirado 3.000 años de mitos y leyendas. Sacrificó a su propia hija. Una historia de ejércitos divididos. Engaños, mentiras. Tesoros robados. La decadencia, la catástrofe. Un centro comercial del mundo antiguo. Siempre hubo enemigos que quisieron hacerse con esta ciudad. Y una guerra sin fin. Fue un conflicto entre Oriente y Occidente. Ahora, arqueólogos, literatos investigadores y analistas militares descubren pruebas de que la mítica ciudad, destruida por la belleza y la venganza, pudo ser real. La guerra de Troya. Primera parte. Es la cuna de la civilización occidental. El lugar de nacimiento de la Grecia Antigua. Es un mundo de límpidas y azules aguas con la tierra firme a occidente, Asia menor a oriente y docenas de islas entre ambas. El mar Egeo une a los habitantes de esta región en sus aventuras marítimas y sus leyendas sobre dioses y egresos. Durante miles de años, buscadores de fortuna y arqueólogos han recorrido estas costas persiguiendo pruebas de la guerra de Troya. Ahora, algunos afirman haberlas encontrado. Hoy, no lejos de la prístina costa del mar Egeo, en lo que ahora es la Turquía moderna, un equipo internacional excava en el lugar donde ellos creen que está el origen de la legendaria Troya. Afirman tener la evidencia de una urbe de 20.000 metros cuadrados, completa, con palacios, calles y animados mercados en el centro de la ciudad. Extramuros dicen contar con pruebas de la ciudad baja, antiguo suburbio rodeados de un foso defensivo construido para prevenir ataques de carros. La antigua arma de destrucción masiva. Manfred Corman dirige los trabajos de la excavación desde 1988. Mirando a nuestro alrededor no vemos nada. Todo es campo. Todo es planificio. Pero aquí existía algo. Aquí, en estos campos yermos, Corman y sus colegas ven una ciudad fortificada, rival de la antigua Atenas. Nos situamos en la última edad de bronce, la época prehistórica en que se desarrolló la guerra de Troya. Pero, como en todas las cosas, también aquí hay un conflicto, porque algunos piensan que los hallazgos de Corman son pura fantasía, tampoco creíbles como el propio mito. ¿Fue este el emplazamiento de Troya? ¿Existió Troya realmente? ¿Por qué su eco perdura a través del tiempo? En mi opinión, la guerra de Troya es la fuente de muchas de nuestras perfecciones culturales sobre el mundo militar, sobre la literatura, sobre el comportamiento humano y sobre la interacción entre lo divino y lo humano. La guerra de Troya constituye en gran medida la base de nuestra tradición cultural, motivo por el que continuamos ocupándonos tanto de ella, quizá inconscientemente, como origen de los arquetipos sobre los que modelamos nuestro comportamiento. La historia se hizo narración y la narración se convirtió en mito y los mitos son siempre escurridizos. Ahora intentamos de una forma harto extraña retroceder sobre nuestros pasos, lo cual no es sencillo, porque una cosa es vestir la historia para hacer de ella un relato y después un mito y otra cosa es desnudarla. Exige dolor y es más peligroso. Aunque en la actualidad algunos estudiosos planteen reservas sobre la existencia de Troya, los historiadores del mundo antiguo nunca dudaron de que la guerra de Troya formara parte de la historia. Heródoto, Tufílides y la mayoría de los historiadores griegos y romanos más importantes asumieron que la guerra de Troya fue un hecho histórico. En una playa que podría ser troyana, el profesor de Historia y Literatura Clásicas Robert Garland nos narra el argumento. Todo empezó con los dioses, como muchas otras narraciones sobre acontecimientos importantes del mundo antiguo. Y empezó con una boda, la boda de Peleo y Ténez, destinados a ser los padres de Aquiles, el mayor de los guerreros griegos en la guerra de Troya. Invitaron a la fiesta a todas las celebridades del mundo antiguo, a todos los dioses, a todas las diosas, excepto a una, porque pensaron que no sería una buena idea invitar a la discordia. Sin embargo, la discordia se presenta en la boda y ofrece una manzana de oro con la inscripción para la más hermosa. Tres diosas, Hera, Atenea y Afrodita, creen tener derecho a la manzana y piden a Zeus que actúe de juez. Pero Zeus, sabiamente, decide que le sustituya a París, el hermoso príncipe de Troya. Y como tan a menudo sucede, cada una de las candidatas ofrece algo a cambio. La que recibe el premio, Afrodita, le había prometido el amor de la mujer más bella del mundo. Pero existía un problema. Esa mujer estaba casada. Era Helena, esposa de Menelao, rey de Esparta. París embarca para Esparta con la disculpa de tratar sobre un asunto oficial. Aprovechando la ausencia de Menelao, su anfitrión, París se fugó con Helena dirigiéndose a Troya. Y esto provocó la ira que desencadenaría la guerra de Troya. Menelao llamó en su ayuda a su hermano Agamenón, que era el jefe supremo de los griegos. Y Agamenón convocó a todas las ciudades griegas, a todos sus reyes, para una guerra de desquite que resarciese a su hermano de la injusticia con él cometida. Reunieron mil naves, pero los dioses hicieron que cesara el viento. Para apaciguar a los dioses, Agamenón tiene que ofrecerles el mayor sacrificio posible, la muerte ritual de su propia hija. El viento sopla, la flota puede zarpar y comienza la guerra. Los griegos acampan ante los muros de Troya y durante los diez años siguientes nacen y se destruyen héroes en el campo de batalla. Aquiles, el famoso guerrero griego y Héctor, el campeón de Troya. La guerra se prolongaba. En el décimo año parecía que no fuera a tener fin. Entonces fue cuando a los griegos se les ocurrió la estratagema del caballo de Troya. Los barcos griegos partieron dejando el caballo ante los muros de la ciudad. Los troyanos rompieron el muro para meter el caballo en cuyo interior estaban los soldados griegos. Y por la noche, mientras los troyanos celebraban su supuesta victoria, los griegos salieron del caballo de madera y, facilitando la entrada a sus compañeros, se dedicaron al saqueo, el pillaje y la destrucción. Se cometieron muchos actos de vandalismo en aquel tiempo. Tríamo fue asesinado en su propio altar. Casandra fue violada. Y el hijo de Héctor fue arrojado desde lo alto de la muralla de Troya, destrozándose el cráneo. Pero incluso entonces, cuando Troya había sido totalmente destruida, no se veía el final de la guerra. Según sabemos, por la odisea, Ulises tuvo que peregrinar durante años antes de volver a su hogar. Agamemnon se encontró con una tormenta doméstica. Su esposa, Climenestra, se había entregado a otro hombre y, de acuerdo con este, planeó la muerte de su esposo Agamemnon. Así, la vuelta a casa de los griegos fue para ellos tan desastrosa como lo fue la destrucción de Troya. ¿Cómo puede ser verdad un relato tan fantástico? La leyenda de Troya llega a nosotros en primer lugar por los escritos más antiguos de la civilización occidental, la Iliada y la Odisea, cuya autoría se atribuye al poeta Homero. Pero Homero nació cinco siglos después de la época en que se supone tuvo lugar la guerra de Troya y se cree que era ciego e iletrado. Homero es nuestro testigo más antiguo de la guerra de Troya que, sin embargo, podría haber tenido lugar 500 años antes de su nacimiento. ¿Cuál sería, pues, su grado de credibilidad? ¿Cómo podemos creer en este relato sobre concupiscencia e infidelidad, sacrificio humano, violación, sangre, guerra, destrucción y el postrer engaño? ¿Es la narración de Homero la auténtica historia de Troya? ¿Es la historia ¿Es la historia de Homero? Al igual que sucede con Troya, lo que se conoce de Homero es una combinación de historia y mito. A pesar de ser considerado el autor de los primeros poemas épicos de la civilización occidental, la Iliada y la Odisea, tenemos pocas pruebas de su existencia. Algunos estudiosos estiman que el padre de la literatura griega vivió alrededor del año 750 antes de Cristo y en un lugar no muy apartado de Troya. Creemos que procedía de una región probablemente contigua a Troya. Puede que de la ciudad de Esmirna o la isla de Kios, pero incluso esto es dudoso. Una fuerte tradición lo presenta como un bardo ciego, pero según otra no se puede afirmar nada sobre él medialamente cierto. Dos de los mayores misterios sobre Homero se refieren a cómo alguien que hubiera vivido 500 años después de la guerra de Troya podía recoger detalles tan gráficos sobre la batalla y el baño de sangre. Y cómo una persona podía antes de la invención de la escritura en Grecia recordar cerca de 16.000 versos de la Iliada y 12.000 de la Odisea. Una posible respuesta es que Homero fuera el continuador de un linaje de rapsodas de relatos épicos. Si esto es cierto, significa que la Iliada y la Odisea no fueron escritas por un Homero sino transmitidas por muchos Homeros. Es perfectamente plausible que los aedos empezaran a recitar inmediatamente después de este famoso conflicto pasando así su contenido de una generación a la siguiente. No en cuanto a previsiones históricas que a nadie interesaban sino en lo referente a los detalles sobre la mujer raptada, Aquiles, Héctor y el caballo de Troya. Todo eso son contribuciones de los aedos a lo largo del tiempo. La historia así amalgamada fue heredada por Homero quien le dio su giro personal. Pero si Homero fuera el último de un linaje de poetas orales ¿cómo es que la historia de Troya pasa de un conjunto de cantos memorizados a ser la primera historia escrita de la civilización occidental? En la década de 1930 un estudioso estadounidense llamado Millman Perry equipado con uno de los primeros aparatos portátiles para grabación sonora descubrió la manera de regresar a un tiempo en que toda la historia era cantada. Perry viajó a un mundo antiguo a ciudades de los Balcanes en Serbia y descubrió a rapsodas que exactamente igual que Homero cantaban relatos épicos de antiguas batallas y héroes. Perry grabó estas canciones en discos de aluminio y con cable de aluminio también las tomó al dictado. Perry descubrió una cosa muy interesante y es que cuando se escribe un poema oral este tiende a ser mucho más largo que cuando se canta ante el público. Durante más de un año Perry investigó la tradición oral transcribiendo y grabando muchas canciones algunas tan largas como las de Homero. Perry fue testigo de que la memoria de los hechos históricos puede transmitirse durante largos periodos de tiempo sin perder su actualidad. Los bardos serbios cantaban la batalla de Kosovo que transcurrió durante el siglo XIV. Resulta interesante que las noticias escritas por los héroes invasores confirmen la veracidad de estos cánticos de 600 años de antigüedad. ¿Es por lo tanto plausible que realmente hubiera una guerra de Troya y que los hechos de esta guerra se transmitieran por tradición oral durante unos 400 años hasta el 800 a.C., que es cuando se escribieron los poemas homéricos? En mi opinión, esto tiene sentido. Tiene que haber habido una guerra de Troya porque, en primer lugar, ¿por qué iba nadie a cantar las hazañas de una guerra inexistente? El trabajo de Perry confirma no solo que una persona puede memorizar canciones tan largas como la Iliada y la Odisea, sino que los hechos relatados pueden ser históricamente ciertos. Por primera vez, se comprende la supervivencia de la historia de Troya durante 500 años hasta la época de Homero, así como el origen de la grandeza del poeta. En su época, Homero tuvo que haber sido un rapsoda muy famoso, como hoy en día los Rolling Stones. De alguna manera, sería un famoso hombre del espectáculo. Es posible que su importancia como poeta, demostrada por la Iliada y la Odisea, que han sobrevivido, impulsara a alguien a anotar estos brillantes poemas. Ese alguien es el inventor de los medios técnicos que permitieron estas anotaciones, es decir, el inventor del alfabeto griego. Antes de Homero, las narraciones épicas se memorizaban y cantaban. Las recitaciones tenían lugar generalmente en las fiestas de la nobleza. Pero la historia de Troya de Homero era tan expresiva que alguien deseó tener un medio para recoger sus palabras y enseñárselas a los demás. El problema era que los griegos no tenían un sistema de escritura. De ahí la teoría de que esa persona, ese primer escriba griego, adaptara el sistema de escritura fenicio, añadiendole vocales e inventando así el alfabeto fenicio para recoger las palabras de Homero. Este es un ejemplo basado en tempranos restos epigráficos del aspecto que tendría ese texto. Empieza en la esquina en la esquina derecha. Como gira el buey, decían los griegos, comparando este estilo de escritura con el arado de los campos, donde se llega a un extremo y se vuelve para continuar arando y así sucesivamente. Ahora, con Homero cantando ante un escriba, estos heroicos relatos sobre Troya, los primeros escritos de la historia de Grecia, animan a una audiencia mucho más numerosa. En mi opinión, estos fueron los primeros textos griegos escritos en alfabeto fonético y como tales fueron usados desde el principio como modelo para la enseñanza de la escritura. Nunca dejaron de serlo y así los niños que iban a las escuelas de la Grecia Antigua estudiaban los textos de Homero volviendo al día en que el hombre que inventó el alfabeto los escribió por vez primera. La historia de Troya de Homero se convierte en la herramienta mediante la cual se enseña la lengua y la literatura en que se cimenta la civilización occidental. Durante los siguientes 3.000 años la historia de Troya inspira a los mejores escritores griegos y romanos, a los artistas del Renacimiento, a Shakespeare e incluso películas de Hollywood. Pero a través de los siglos la auténtica historia de Troya se ha visto difuminada por el mito y la ciudad, una ruina ya en tiempos de Homero, quedó cubierta por las arenas del tiempo. Más tarde, en el siglo XIX, impulsado por los relatos homéricos de batallas, sangre, anhelos y engaños, un rico aventurero parte en busca de tesoros y de la verdadera historia de Troya. 6 de julio de 1827. Tras siglos de ocupación otomana, Grecia obtiene su independencia, dando vida a una nación nueva. Europa está inmersa en el pasado griego. La Iliada y la Odisea de Homero provocan una auténtica fiebre de Troya. Con un pico en una mano y la Iliada en la otra, el millonario germano-americano Heinrich Schliemann decide ir a desenterrar Troya. Heinrich Schliemann fue un hombre fascinante. Era un magnate de Wall Street al siglo XIX. Hizo mucho dinero especulando en Rusia y en los Estados Unidos, incluso con la fiebre del oro de California. Cuando dispuso del patrimonio necesario para poder retirarse de los negocios, decidió dedicarse a perseguir lo que él mismo calificaba como la fijación de toda su vida. Grecia y en particular la guerra de Troya. Heinrich Schliemann tenía una gran habilidad para hacer dinero. Estuvo en California cuando la fiebre del oro, hizo millones en el San Petersburgo de los Dares y en su afán de dinero y aventuras se vistió de beduino, se circuncidó y entró camuflado en la Meca. En 1868 fue a Atenas e inició una expedición por el mar Egeo en busca de las leyendas de Homero y sobre todo de Troya. Schliemann no era arqueólogo, pero tenía una fe ciega en Homero. Homero era su Biblia y esa fe le llevó a descubrir cosas que nadie había pensado ni siquiera en buscar. Schliemann empieza buscando un sitio que coincida con el paisaje descrito por Homero en la Iliada. Una amplia llanura donde puedan combatir dos grandes ejércitos cerca del mar Egeo entre los ríos Escamandro y Simois. Un sitio con altos muros fortificados desde donde los troyanos vieran con horror como su compañero Héctor era arrastrado por el carro de Aquiles alrededor de la ciudad. Elizabeth Rirden arquitecta de las excavaciones que están teniendo lugar en Troya nos indica los pasos de Schliemann por las planicies de la moderna Turquía. Heinrich Schliemann estaba convencido de que Homero escribió sobre un lugar que existió realmente y estaba también convencido de que encontraría Troya en este sitio llamado Gisarlik. Pensó que si excavaba profundizando hasta el lecho de roca lo que encontraría en el fondo tenía que ser la Troya sobre la que había escrito Homero. En 1870 Schliemann y sus cientos de obreros perforaron miles de años de civilización abriendo zanjas en el montículo que corría de norte a sur y de este a oeste. La llanura troyana se inundó con los montones de lo que para Schliemann no eran más que escombros. Trabajó durante años pero no encontró pruebas de la Troya de Homero. Estaba consternado. Necesitaba encontrar algo de verdad impactante y se consideró feliz cuando al término de su tercer año de excavación hizo un descubrimiento que colmaba su afán. Estaba investigando en este gran muro fortificado cuando en una pequeña bolsa encontró un tesoro de objetos de oro. Este era exactamente el hallazgo que necesitaba para atraer la atención. Vasos y copas de oro piedras preciosas joyas magníficas en 1873 Silman saca el tesoro de Turquía de contrabando adorna a su esposa con las joyas igual que Helena de Troya y como un gran showman grita a los cuatro vientos que ha descubierto el tesoro del rey Príamo. Los titulares de todo el mundo se hacen eco de la noticia. Heinrich Liman descubre la legendaria Troya. Pero la noticia resulta ser falsa. El tesoro encontrado por Sliman data de 2500 años antes de Príamo y no corresponde a la época de la guerra de Troya. Y peor aún, Sliman podría haber robado su descubrimiento de la Troya de Homero. Sliman con su interés por Homero no fue pionero en esta zona. Frank Albert, una expátrida de Gran Bretaña, vivía allí desde 1845. A través de los años había reunido una enorme cantidad de pruebas textuales sobre la ubicación de Troya. Cuando Sliman llega a Turquía hay siete lugares con posibilidad de ser la Troya de Homero. Pero Frank Albert está convencido de que el terreno del que es propietario, un montículo llamado Isarlick, es Ilión, la ciudad grecorromana que da nombre a la Iliada. Sliman decide ir a hablar con Frank Albert. Cuando Sliman visitó a Albert en agosto de 1868, vio que la casa estaba llena de objetos y obras de arte que Albert había extraído del suelo de Isarlick de Troya. Durante la cena, Albert habló con Sliman de sus excavaciones mostrándole lo que había encontrado y Sliman se quedó impresionadísimo. Sliman regresa a Atenas y sin siquiera pisar la ciudad, escribe su primer libro sobre Troya. El problema es que no conoce los detalles. Albert le dio por escrito la respuesta a las muchas preguntas de Sliman, una de las cuales era ¿qué altura tenía el montículo? ¿20 metros o 100 metros? El hecho de que Sliman planteara esa duda demostraba que no tenía ni la más remota idea del lugar del que estaban hablando. Frank Albert había estado excavando durante años para sí mismo discretamente, pero ahora Sliman invierte todo su patrimonio en una excavación gigante, con cientos de obreros y desde luego sin pizca de discreción. Sliman le dice al mundo que él es el único descubridor de Troya sin mencionar para nada a Frank Albert. A pesar de su equivocación con el tesoro que no era el de Príamo y las acusaciones de Frank Albert de robarle el yacimiento de Troya, Sliman convenció al mundo de que en Isarlik estaba la Troya de Homero y que la guerra fue real. Sliman fue un hombre que dedicó su vida, su fortuna y toda su actividad a demostrar la verdad de Homero y eso merece mi respeto. En realidad se debe a Sliman al que nos estemos preguntando ¿tuvo lugar esa guerra? Y hoy seguimos en esa tradición de plantearnos preguntas sobre la guerra de Troya. Ni siquiera Sliman, quizá el creyente más devoto en la autenticidad de la Ilíada pudo encontrar pruebas concluyentes sobre la Troya de Homero. En alguna parte de estas ruinas yace la promesa de encontrar algún resto escrito, algún tesoro troyano que demuestre más allá de toda duda que Troya y la guerra existieron realmente. ¿Cómo podría ser la Troya de Homero este montón de rocas de la actual Turquía? Hasta Sliman tiene dudas. Todo es poesía, escribe. Troya es un mito e Isarlig es solo una colina. En esencia lo que dicen diferentes escritos es, estoy muy satisfecho de mi obra, he descubierto Troya, pero algo me incomoda y es que, basándome en las palabras de Homero en sus descripciones, yo había creído que Troya era bastante más grande. ¿Dónde está la prueba de que Isarlig tiene la extensión suficiente para ser la Troya de Homero? A la muerte de Sliman en 1890, su esposa Sofía y el director de los trabajos Wilhelm Dorfell identifican los diferentes niveles del montículo de Isarlig y numeran las capas cronológicamente. Descubrieron que Sliman había profundizado demasiado porque el supuesto tesoro de Príamo aparece en el nivel 2, correspondiente a unos 2.500 años antes de Cristo. En cambio, la guerra de Troya se cree que tuvo lugar en el nivel sexto o séptimo alrededor de 1.250 años antes de Cristo. En esa capa encuentran evidencias de una destrucción por cataclismo. ¿Es esta la prueba de la verdadera guerra de Troya? En 1932 llega a la escena una de las figuras más conocidas de la arqueología, Carl Blegen de la Universidad de Cincinnati. Blegen, que ya había excavado en la Grecia continental, pensó que era el momento adecuado para volver a tratar de localizar Troya dentro del amplio contexto de la edad de bronce griega. Blegen examina el yacimiento al completo descubriendo que Troya está a la altura del nivel 6. En la capa superior, nivel 7, descubre Blegen una concentración de casas en el interior del recinto amurallado, lo que parece indicar que la población se estaba protegiendo de los sitiadores. Pero tampoco Blegen descubre una ciudad del tamaño de la descrita por Homero. Troya parecía destinada a permanecer en el misterio. Más adelante, en 1982, llega a Troya Manfred Kortmann. En el ambiente arqueológico hay un gran escepticismo sobre este nuevo regreso a Troya. Muchos piensan que después de tantas excavaciones, al fin y al cabo han sido tres las campañas realizadas, no puede quedar mucho por descubrir. Pero la campaña de Kortmann introduce 50 años de nueva tecnología en la excavación. Uno de sus primeros descubrimientos se sitúa justo al sur de Troya, a orillas del Mar Egeo. Aquí su equipo encuentra más de 50 enterramientos con ajuares de la Grecia micénica. ¿Sería esta la prueba del campamento griego con los cadáveres de los guerreros griegos que habían venido a luchar contra Troya? El equipo de Kortmann descubre también que la bahía de Troya de la época difería sustancialmente de la actual, ya que el agua, en la época de la guerra de Troya, estaba más cerca de los muros de la ciudad. y en años más recientes, no lejos de la antigua bahía, Kortmann y su equipo encontraron con prospección magnética lo que al principio parecía un muro a 400 metros de la ciudadela. Pero en realidad se trataba de lo contrario de un muro. Era un foso. Aquí tenemos una imagen fotográfica que a la manera de una radiografía llega hasta el fondo y encuentra restos de lo que podría haber sido un foso. El foso que desentierra Kortmann está profundamente cortado en el lecho de roca, lo que le lleva a pensar que su finalidad sería probablemente defensiva. Los arqueólogos pudieron verificar la fecha de Troya VI para la misma época de construcción de este foso. Troya VI representa la época de la guerra de Troya. Y de nuevo hay una gran similitud entre este foso defensivo y el descrito por Homero en la Iliada. Si nos fijamos en su descripción del foso excavado alrededor del campamento griego y miramos después el foso que hemos encontrado alrededor de la baja ciudad de Troya, vemos que el parecido entre ambos es muy llamativo. Parece que fuera este el lugar que Homero tenía en mente cuando reprodujo la historia de la Iliada y la Odisea. A lo largo de los años Kortman y su equipo descubren ídolos religiosos de dioses troyanos. Huesos para tejer las finas telas comercializadas por Troya a través del mundo antiguo. Puntas de lanza enemigas y cabezas de flecha empotradas en los muros de Troya. Monedas de la época de Alejandro Magno y un busto del emperador romano Augusto quien remontaba su linaje hasta Troya. Pero a pesar de tan fantásticos hallazgos hay algo que todavía se esconde de Kortman al igual que de todos los demás desde los comienzos de Schleeman. ¿Dónde está la prueba de la enorme ciudad descrita por Homero? Uno de los puntos más importantes que queremos averiguar sobre Troya es el tamaño de la ciudad en diferentes momentos de su historia en diferentes periodos es decir cómo creció cómo disminuyó si hubo actividades diferentes en áreas diferentes del asentamiento y para la respuesta se necesita algo más que las excavaciones en sí. Para descubrir algo tan escurridizo como es el tamaño de la ciudad el equipo de Kortman emplea una técnica más parecida al trabajo de granja que al de arqueología es el estudio de campo. Limpiamos la vegetación cada 20 metros para obtener condiciones similares a un campo recién arado. Recogemos todo lo que encontramos en esos puntos cerámica trozos de ladrillos todo lo que haya por allí así nos haremos una idea del tamaño del asentamiento y la función de las diferentes áreas. Sus hallazgos los llevan al campamento donde los lavan clasifican y fechan. Se trata de una gran cantidad de vasijas rotas que representan miles de años. Este año hemos cubierto alrededor de 15 hectáreas en 400 puntos y hemos recogido más de 100.000 objetos desde esto hasta 2 toneladas de material. Una parte significativa de los restos de cerámica proceden de la edad de bronce especialmente de la época directamente anterior a la guerra de Troya. Podemos ver que el área que recorre toda esta zona hasta este pozo y por el este y donde supuestamente continúa el foso estaba cubierta por un asentamiento de la edad de bronce. Los truzos de cerámica de la época de la guerra de Troya se extienden 400 metros al exterior de la ciudad amurallada de Troya a lo largo del foso defensivo. Este foso que según Homero fue construido por los griegos para defender sus barcos parece más bien un foso construido por los troyanos para defender su ciudad contra los griegos. Kortman cree que esta zona desde el foso hasta los muros fortificados de la ciudadela podría ser una extensa ciudad baja de más de 20.000 metros cuadrados que con los templos y palacios de la ciudadela constituyera la gloriosa ciudad de Troya. Es una Troya lo suficientemente grande para la descripción de Homero y lo suficientemente rica para que los aqueos quisieran conquistarla. Nosotros los arqueólogos tenemos en Troya la prueba y las pistas de que siempre fue una plaza fortificada que lo hacían una y otra vez porque siempre fue lo bastante rica como para defenderse porque siempre tuvo enemigos los que codiciaban esta plaza. Para nosotros este es un argumento para decir que siempre hubo guerras en este lugar. Parece evidente que casi 3.000 años después de Homero Manfred Kortman ha demostrado finalmente que Troya es real. Pero ¿y la evidencia sobre la guerra de Troya? ¿Cuál fue su desencadenante real? ¿Debemos creer a Homero en el sentido de que una mujer aunque fuera la más hermosa del mundo pudo provocar la destrucción de Troya? Para los antiguos griegos la belleza es el orden. Esto se ejemplifica con el cuerpo desnudo, joven, de formas redondeadas, talle estrecho, pecho alto de forma cónica y muslos curvilíneos. Es seguro que Elena reunía todas esas cualidades y su rapto era un ataque al orden mundial, un acto de guerra contra Grecia. Pero su secuestro es también una afrenta personal a un dirigente muy poderoso. Todavía hoy podemos imaginarnos que este acto contribuiría a desatar una guerra internacional. ¿Cómo se desarrolló el equilibrio entre los órdenes personal y político en la verdadera historia de Troya? La leyenda del rapto de Elena y de que ahí derivara la guerra no es imposible, pero sí es improbable como única causa. El general de brigada John Brown del ejército de Estados Unidos es experto en guerras de la antigüedad. Lo más probable es que fuera una oportunidad largo tiempo esperada. una guerra que estaba esperando su causa. Había un instinto de expansión por parte de Mucenas que solo necesitaba un desencadenante. El secuestro de Elena podría haberse convertido rápidamente en el acontecimiento que galvanizase a los guerreros de la época en un esfuerzo por recuperar su reputación y aumentar su gloria. Homero nos habla de la coalición de griegos micénicos bajo el mando de Agamenón y su travesía del Egeo a bordo de mil naves para combatir en Troya. La fecha alrededor del 1250 antes de Cristo. ¿Cómo ve él las tácticas apuntadas por Homero comparándolas con la moderna estrategia militar? Actuando como jefe militar de Agamenón el general Brown reúne a sus asesores inteligencia, operaciones, logística, efectivos para preparar la guerra contra el enemigo, los troyanos. Señores, nos han pedido que hagamos un análisis operacional de la guerra de Troya para tratar de comprender los imperativos de la campaña que afectó a ambas partes griegos homicénicos y troyanos. Lo primero que hay que considerar es lo que está en juego, el control de la ruta comercial por mar, decisiva en la economía del mundo antiguo. El escenario estratégico está dominado por la necesidad del control de las rutas comerciales. Quiero llamar su atención sobre una en particular que es la que afecta a nuestra historia. Se trata de la ruta que parte del Mar Negro, atraviesa el Bósforo, el Mar de Mármara y termina en los Dardanelos. Aquí es precisamente donde se encuentra Troya. La situación de Troya le da el control de la ruta comercial entre el este y el oeste con acceso no solo al granero de Asia Occidental, sino también a objetos de oro, especias y artículos de lujo. Un pecio descubierto en la costa de Turquía en 1984 y según la datación perteneciente a la época de la guerra de Troya es testimonio de las riquezas en juego. En el barco se encontraron tesoros de siete civilizaciones. Medallones de oro egipcios, vasijas de aceite y especias del lejano oriente, lingotes de estaño en forma de piel de buey procedentes de Asia Central y cobre de chipre. Estos metales se encontraron en la proporción exacta para la producción del bronce, diez partes de cobre por una de estaño. El bronce está compuesto de estaño y cobre. Controlando el acceso a estos metales se controla la industria de la edad de bronce. El control de la producción de ese metal en la edad de bronce equivale en la actualidad a controlar el petróleo. Si los griegos querían convertirse en un imperio tenían que conquistar Troya. Pero, ¿cómo? Si pasamos de la estrategia a la parte operacional no tenemos más posibilidad. De nuevo, el general de brigada John Brown y sus hombres aplican modernos planteamientos militares a la guerra antigua que tuvo lugar en Troya. Desde el punto de vista de los efectivos ¿qué me diría usted sobre las condiciones básicas si esto representa la capacidad micénica y este área de aquí Troya? La población de Troya no se puede comparar en poderío militar con los estados griegos aliados contra ella. Los griegos formaron una coalición que aventajaba a los troyanos en 5 a 1. Necesitaban esa superioridad numérica para asegurarse una rápida y decisiva victoria y para transportar sus fuerzas Homero dice que embarcaron hacia Troya en mil naves de proa negra. ¿Algún comentario desde el punto de vista de la inteligencia? Sí, me gustaría indicar un par de cosas, señor. Como usted sabe Troya es una ciudad fuertemente fortificada. Su muralla es compacta y muy alta. Si les permitimos resguardarse tras la muralla tendremos que poner sitio a la ciudad. Además, ellos tienen aliados potenciales que acudirán en su ayuda en caso de necesidad. Los griegos deberán desembarcar directamente delante de la ciudad para o bien derrotar a los troyanos en combate abierto gracias a su aplastante mayoría o bien obligarlos por hambre a abandonar la ciudad. Los aplastantes efectivos desembarcaron directamente en la costa de Troya en un millar de naves. Los griegos se preparan para reconquistar a Helena, recuperar su honor y ganar poder y riquezas controlando la ruta comercial más importante de la era de bronce. El plan es muy sencillo. Una última consideración logística. ¿Cómo se da de comer a las fuerzas de ocupación de Milnavez? ¿Qué opina usted sobre este aspecto logístico? Los troyanos habrían reunido todos los alimentos y el agua disponibles y los tendrían a buen recaudo detrás de la muralla para su propio uso evitando así que cayeran en manos de los griegos. El ejército griego por lo tanto tendría que adentrarse cada vez más en el campo para conseguir sus propios suministros de subsistencia. El gran riesgo consiste en que de esta forma se enemistaban con la población que quizá no habría participado en el conflicto pero que de esta forma se inclinaría del lado de los troyanos. Este es un punto de vista interesante porque de esta forma los griegos estarían divididos entre lo que debían hacer para ganar con más facilidad y lo que tenían que hacer para sobrevivir como ejército. No tenían otra alternativa que nutrirse con los productos de la tierra a base de correrías y saqueos. Y es precisamente con el resultado de una de estas correrías como comienza la Iliada. Agamenón y Aquiles discuten por una mujer capturada por Aquiles en un saqueo. Agamenón hace valer su rango y reclama para sí el premio conquistado por Aquiles. Este monta en cólera y desenvaina su espada. El profesor de literatura clásica Robert Garland nos ilustra. Te juro que llegará un día en que los saqueos necesitarán la fortaleza de Aquiles. Y tú, por mucho que te acongojes y grande sea tu desesperación, no podrás socorrerlos cuando Héctor, el matador de hombres, siembre el terror en tu campo. Entonces se desgarrará tu corazón atenazado por los remordimientos por no haber sabido tratar con más justicia al mejor de los griegos. Aquiles se retiró de la batalla con sus mirmidones y los saqueos llevados a cabo por los griegos incitan a la población vecina a aliarse con los troyanos. Los griegos pierden su ventaja de la superioridad numérica y la guerra se alarga durante 10 años sin un claro vencedor. Por el episodio con que Homero empieza la aliada, una discusión entre Agamenón y Aquiles, su mejor guerrero, se ve claramente que no llevaba a Troya una coalición de voluntarios. Los problemas de esta coalición de no voluntarios se remontan a 10 años atrás, en la Grecia continental, cuando Agamenón planeaba una correría de venganza y saqueo. Allí se vio forzado a hacer el mayor de los sacrificios, la muerte ritual de su propia hija. La guerra de Troya, segunda parte. Al oeste de Troya, atravesando las islas griegas que salpican el mar Egeo, se encuentra la Grecia continental. Atenas, Esparta, Pilos, Olimpia, y en su centro se encuentra el mayor y más rico de los principados de la edad de bronce, Micenas. Ocultos entre estas ruinas están las pruebas de sus riquezas y su poder. Spiros Lacobidis es el padrino de la arqueología de Micenas y el director de las excavaciones. Trabajo aquí desde el año 58, hace más de 40 años. Y se puede decir que estoy enamorado de este lugar. La civilización micénica fue una época de activas interconexiones ya que la gente que se desplazaba por la región tenía que pasar forzosamente por Micenas. El aspecto de esta fortaleza envía un mensaje de poder tanto a amigos como a enemigos. Los muros de la ciudad se alzan hasta una altura de 13 metros y su anchura es de 8 metros. Hoy, Cristófilis Magidis, director asistente de las excavaciones, se acerca a la entrada principal. 20 toneladas de piedra esculpida llamada la Puerta de los Leones erigida en la época de la Guerra de Troya. El elemento principal es el relieve de los leones en la parte superior, en el triángulo de descarga. Este relieve da idea de una mezcla de declaraciones políticas y alusiones religiosas. La columna representa la casa del rey y los leones su poder y amparo. Es una pétrea y masiva exhibición del derecho divino que asiste al rey en su mandato. Este es un mensaje muy directo para quien pisa el umbral de la ciudadela. Justo detrás de la Puerta de los Leones fue donde en 1876 Heinrich Lehmann descubrió uno de los hallazgos más suntuosos de la historia de la arqueología que incluía una magnífica máscara mortuoria. En la manera ostentosa que le era propia proclamó He mirado cara a cara a Agamenón. En lo alto de la ciudadela los arqueólogos descubren los restos de un palacio muy parecido a uno que menciona Homero. Dentro del palacio encuentran un tesoro con objetos de gran valor y murales glorificando la guerra de Micenas y su conquista. Hay escenas muy hermosas en una ciudad asediada. Altos edificios y mujeres mirando por las ventanas. Guerreros, carros y caballos. Solo podemos pensar que estas escenas reflejan o al menos recuerdan de alguna forma todas las aventuras de los micénicos en el Asia Menor Sur y Noroccidental. En la azotea del gran palacio viendo a sus pies el rico valle hasta el mar Egeo quizás soñando con la conquista de Troya los reyes como Agamenón festejaban en compañía de sus caudillos. Homero nos habla de una fiesta que tiene lugar al otro lado de la península del Peloponeso en Pilos el reino de Néstor un anciano y sabio rey y también un héroe de la guerra de Troya. Aquí en 1996 en los sótanos de un museo regional la arqueóloga Sharon Stoker encontró unas cajas con huesos de animales quemados. Habían sido almacenadas aquí y etiquetadas como restos de comida por el famoso arqueólogo Carl Bleggen hace más de 50 años. Ahora Stoker encuentra algo peculiar en su contenido. Lo que aquí hemos representado son huesos de muslos y mandíbulas de toro ganado macho y probablemente hay unos 10 ejemplares aquí. La carne de 10 toros puede alimentar a 6.000 personas y el hecho de que los restos sean determinadas partes del cuerpo y todas procedentes de ganado vacuno macho hace sospechar a Stoker y al arqueólogo Jack Davis que son algo más que restos de comida. Aquí fue donde él encontró los objetos que más nos han interesado. Por aquí por este rincón estaba el enorme montón de huesos de animales. Es evidente que los huesos representan a los animales consumidos en la fiesta. Por aquí más cerca del muro tiene que estar la punta de lanza. La punta de lanza seguramente era el instrumento del carnicero. Y aquí en el exterior debía estar el montón de esas copas en miniatura. En la excavación realizada por Bleggen en los años 50 se descubrieron miles de copitas en todos los rincones y pasillos del palacio de Néstor. Miles de invitados bebiendo. Todos esos objetos estaban agrupados en montones contiguos unos cerca de otros. Pero también se encontró una pieza importantísima. Las tablillas con la escritura llamada Lineal B que descifradas en los años 50 revelaron una finalidad distinta para aquellos banquetes. por aquí se encontraron las tablillas que demuestran los sacrificios que se estaban realizando en honor del dios Poseidón. Reuniendo todas las pruebas Stoker y Davis nos proporcionan una clara imagen de los banquetes de la edad de bronce. Mira Sherry si venimos a una fiesta desde aquí es desde donde echaremos nuestra primera ojeada al salón del banquete. Después los invitados como dice Homero comieron bien y nadie se quedó con hambre en el banquete. Los jóvenes llenaban las copas hasta rebosar escanciando vino a todos los presentes. Mientras participaban en la fiesta veían la demostración del poderío real expuesta en las paredes sobre sus cabezas como recordatorio de lo que los micénicos eran capaces de hacer. Sí. Con ayuda de estas fiestas y sacrificios el rey se presenta como el mensajero de los dioses y su llamada a la guerra es un designio divino. de esta forma la fiesta se convertía en un arma muy persuasiva para que los agasajados guerreros acompañaran al rey en su guerra contra los troyanos. Pero para ganar el definitivo favor de los dioses el rey Agamenón tuvo que hacer el mayor de los sacrificios la muerte ritual de su propia hija. En la más virulenta intersección de la mitología con la historia se halla la práctica de los sacrificios humanos. ¿Cómo pudo una acción considerada el máximo crimen en el mundo moderno estar tan extendida entre las culturas antiguas? El profesor Robert Garland en una playa que bien podría ser la de Troya. El sacrificio humano es cometido por Agamenón. Después, según nos relatan Aquiles mata brutalmente a doce jóvenes troyanos para aplacar al espíritu de su amigo Patroclo. Y al final de la guerra Políxena es sacrificada en la tumba de Aquiles. Estos son episodios del reino de la mitología pero también tenemos pruebas históricas de sacrificios humanos. Durante la edad de bronce estuvo muy extendido el sacrificio de esclavos y prisioneros desde Egipto hasta Babilonia. Con frecuencia servía para demostrar públicamente el poder del rey. Pero los griegos, los fundadores de la civilización occidental, también practicaron los sacrificios humanos? parece que hay algún registro arqueológico de esa práctica. Sin ir más lejos, en algunas cámaras mortuorias de la zona de Micenas hemos encontrado cuerpos de esclavos unos encima de otros que pudieron ser sacrificados a la muerte de su amo o ser prisioneros de guerra. Pero para ellos no era el sacrificio de seres humanos. Lo que nosotros consideramos como tal no es el mismo concepto que el que tenían ellos de esos actos. Un esclavo o un prisionero de guerra eran un objeto, no una persona. Un dato interesante. Aunque los sacrificios humanos imperan en la mitología griega y en la guerra de Troya, Homero no los menciona en la Iliada. Siglos después de Homero es cuando algunos de los grandes dramaturgos de la Grecia Clásica incorporan los sacrificios humanos a sus argumentos sobre la guerra de Troya. Podría tratarse de un recurso narrativo para crear un clímax en el espectador. Sucede a menudo que formas de comportamiento religioso que en su día fueron sacrosantas y aceptadas con veneración, más tarde provocan el horror y resultan espeluznantes. Así, en la narración de la guerra de Troya, Agamenón consigue formar una coalición de guerreros micénicos. Pero cuando están preparados para hacerse a la mar, los vientos soplan en su contra. El oráculo le dice a Agamenón que para que los vientos se vuelvan favorables tiene que sacrificar a su hija Ifigenia. y él llamó a Aulis con el pretexto de que pensaba casarla con Aquiles. Pero en lugar de eso, le dio muerte, desencadenando así una serie terrible de sucesos que terminarían con su propia muerte. Para los griegos, este fue un importante mensaje, bien real, bien mitológico. En la guerra, un rey pedía a sus súbditos que sacrificaran la vida de sus hijos. Ahora el rey, ofreciendo a su hija, hacía un sacrificio similar y los griegos lo verían como un acto democrático e igualitario. Si nosotros sí, ¿por qué no el rey? Si nuestros hijos sí, ¿por qué no su hija? Para nosotros, el sacrificio de Ifigenia despierta un sentimiento de horror. Pero teniendo en cuenta la religión y las costumbres de la época, el sacrificio de Ifigenia fue un compromiso supremo por parte de Agamemnon. se sentía tan comprometido con el éxito de la empresa que estaba dispuesto a sacrificar a su propia hija. Eso tuvo que tener un tremendo efecto sobre el ánimo de sus guerreros que reconocerían la dedicación de su rey y lo que esperaba de ellos. La primera sangre derramada en la guerra de Troya es pues una sangre joven e inocente. Agamemnon pagará esa muerte con su propia vida. Pero de momento un fuerte viento favorable conduce la flota de guerra de los griegos hacia el este, hacia Troya. Lo que los griegos desconocían era la resistencia que encontrarían a manos del valiente Héctor y su ejército de troyanos. Un choque épico de civilizaciones, un momento definitivo en la prehistoria del que nuevamente Homero es nuestro mejor testigo. En los cerca de 16.000 hexámetros de la Iliada, Homero explora todas las cuestiones importantes que todavía hoy intentamos resolver. Son cuestiones referentes al hecho bélico. La justificación de la instrucción militar, la responsabilidad, la eficacia del caudillaje, del mando, la naturaleza de la valentía o cobardía en el campo de batalla y, por supuesto, lo que sucede tanto con los victoriosos como con los vencidos enfrentados a la brutalidad del día a día. Sin embargo, Homero no escribe una crónica detallada de los diez años de lucha, sino que concentra su narración en cuatro días del año décimo y último de la guerra. nos lleva al núcleo de todo lo que produce conflicto en la psique humana. Algunas de sus más memorables descripciones son de hombres entrando de morir. Las 240 muertes que aparecen en la guiada son todas diferentes. Homero tiene que haber visto acciones parecidas y seguramente recorrió el campo de batalla de Troya tratando en su imaginación de recrear los acontecimientos. Cuando contemplamos una guerra desde ángulos tan diferentes nos acercamos a la visión personal que de ella hizo Homero. Rostros de guerreros en el campo de batalla gritando nombres e insultos. Soldados clavando sus lanzas en los ojos de sus enemigos. Miembros separados por cortantes espadas. Homero dice que el campo está manchado de sangre negra. Su nombre define la brutal época bélica conocida como Edad Heroica o Edad Homérica. Sobre todo fue una competición de individualidades por una aureola de gloria personal. El prestigio nacía de la naturaleza de los oponentes y del grado de éxito obtenido en un nivel casi tribal. La esencia de la reputación dependía de con quién medían sus fuerzas y la forma en que lo hacían. Homero relata un gran número de duelos pero hay uno al que se refiere como el duelo máximo el que debe poner fin a diez años de guerra. Menelao el agraviado esposo de Helena es retado por París el amante troyano de la bella. Si París mata a Menelao Helena permanecerá en Troya y los griegos se retirarán derrotados. Si Menelao mata a París recuperará a Helena obtendrá de los troyanos un rescate en oro y el honor griego quedará restaurado. Los integrantes de ambos ejércitos se sientan y el duelo comienza. Eso es lo justo dice Homero así es como debería ser pero no es así como acontece. Menelao y París cruzan sus espadas arriesgando su vida y el honor de poner fin a una década de lucha. Menelao domina a París y se prepara para el golpe mortal pero Homero hace intervenir a los dioses para salvar al joven. La diosa del amor Afrodita rescata a París del campo de batalla y lo lleva a los brazos de Helena. El duelo no se completa. La tregua da paso a la guerra. En cierto sentido esta guerra tenía que librarse. Los efectivos eran tan numerosos que en ese momento ya no cabía una vuelta atrás. pero en ese breve lapso de tiempo Homero parece querer decirnos así deberían resolverse los conflictos directamente entre los interesados. Aunque terminar una guerra con un duelo entre dos dirigentes podría clasificarse de ilusoria fantasía, muchas de las observaciones homéricas sobre la batalla siguen vigentes hoy en día. Uno de los temas que claramente se advierte en la Iliada y la Odisea por servir de base a los dos poemas sigue siendo relevante para la concepción castrense de hoy. Es el tema de la personalidad un tema muy importante. Nosotros nos preocupamos mucho de la personalidad de nuestros oficiales y soldados. Los ejércitos modernos pueden aprender de los soldados de la guerra de Troya. Pero el más valiente de los guerreros griegos Aquiles no habría durado mucho en un ejército actual. Delante de otros señores de la guerra Aquiles amenaza e insulta a Agamenón su oficial en jefe. Sería yo el más despreciable de los mortales si cediese a todas las cosas que me has dicho. Manda pues a otros pero no a mí que no he de obedecerte. nunca más espero Aquiles cederá ante ti. Para el público de Homero la cólera de Aquiles contra Agamenón refleja un héroe conflictivo que defiende su honor pero hoy sus insultos darían pie a que se le formara un consejo de guerra. a Aquiles a Aquiles le preocupaba su prestigio y su posición entre los griegos todo lo contrario que a un hombre de equipo. Ulises es de una idiosincrasia muy diferente y él también es una expresión del hecho de que la personalidad es muy importante. Ulises es astuto se le compara con un zorro todavía hoy comparamos a algunos de nuestros militares más capaces con zorros. El Swap Fox Francis Marion de la revolución americana y el general Franks de la guerra de Irak son algunos militares con reputación de ser tan hábiles como un zorro. pero Homero saca a la luz otra cualidad del mando demostrando precisamente lo contrario. Nunca has ido al frente de tus tropas en el fragor de la batalla. Te falta el valor rey que devoras a tu pueblo. Contrariamente a la actuación de un general ideal como George Washington quien dirigía a sus tropas predicando con el ejemplo Agamenón es acusado de quedarse rezagado mientras otros luchan y mueren. Agamenón es arrogante presuntuoso muy dado a adelantar un orden del día personal e inclinado en la mente de los demás a sacar ventaja de su posición para su beneficio personal antes que ser un servidor del resto de los soldados. Resulta interesante que el soldado idealizado por Homero sea Héctor combatiente del lado de Troya. Héctor tiene la personalidad de un modelo de soldado y ciudadano. Héctor se siente inclinado a preferir el bienestar de su gente y su ciudad antes que su prestigio y su supervivencia. Lo demuestra enfrentándose a Aquiles a unas sabiendas de que la suerte le era adversa y de que su tiempo había concluido. La lucha entre los dos máximos héroes el griego Aquiles y Héctor el troyano es el momento álgido de la Ilíada y la historia de Homero sobre Troya. Cuando Héctor se despide de su esposa y su hijo para dirigirse al campo de batalla Homero hace adivinar el final de la guerra inclinando las simpatías del público a favor de los troyanos. Héctor se imagina a su mujer Andrómaca viuda y a su hijo Astianax huérfano y como cualquier fiel y amante esposo le dice sufro más por vosotros dos que por mis conciudadanos es vuestra suerte lo que de verdad más me preocupa. Homero retrata a Héctor como un hombre familiar. Si los griegos luchan por venganza y codicia Héctor lo hace para defender a su esposa su hijo y su hogar. En cierta forma los troyanos somos nosotros y a través de sus ojos en gran parte a través de los ojos de hombres como Héctor vamos a seguir el hilo de los trágicos acontecimientos que se avecinan. Héctor ve venir a Aquiles cargando como un semental. Aquiles se acerca con su brillante casco le lanza su formidable pica y falla. Héctor blande su espada y carga golpeando el centro mortal del escudo de Aquiles pero rebota. Héctor saca la espada y ataca pero Aquiles tiene una segunda pica con la que atraviesa el cuello de Héctor. Héctor se desmorona en el polvo y exhalando su último suspiro suplica a Aquiles que devuelva su cadáver a Troya pero Aquiles promete que se lo entregará a los perros lo ata a su carro y palmea a los caballos para que corran en derredor de los muros de Troya y como dice Homero profana el cuerpo de Héctor en la tierra de sus progenitores. En la última escena del poema de Homero el rey Príamo ruega que le sea entregado el mutilado cuerpo de Héctor su hijo. El rey Príamo agarra el brazo homicida de Aquiles y en actitud suplicante apela a la compasión de Aquiles. Aquiles cede y los dos hombres se abrazan en reconocimiento de su identidad humana. ya no son un griego y un troyano no son ya enemigos a muerte ahora son un padre y un hijo. Homero revela aquí su misión supersiva ya que pone el final a la quizá mayor historia de guerra del mundo con un mensaje antibelicista. Todos somos humanos todos somos padres e hijos todos tenemos vínculos que van más allá de nuestra identidad nacional ante todo y sobre todo somos seres humanos. Se declara una tregua para la incineración del cuerpo de Héctor se cantan lamentos funerarios las llamas consumen su cadáver dibujando la silueta de los muros de Troya Homero no escoge un final tipo Hollywood elige un final que nos recuerde que la matanza va a continuar de alguna forma Homero nos dice a nosotros a su audiencia que no debemos confiar que seguramente seguirán los estragos la ferocidad la carnicería y en último término la destrucción de Troya este episodio completa la historia contada por Homero pero la verdadera historia de Troya no termina aquí de repente los griegos se han ido y un caballo de madera está a las puertas de Troya el símbolo más famoso de Troya el caballo de Troya procede de otras leyendas distintas de la iliada de Homero la leyenda nos dice que esta fue una guerra que no se ganó gracias a anónimos actos de valor ni por tenacidad y disciplina militar que son las cualidades que cabría esperar muy al contrario se ganó mediante un ardid demoledor se ganó con matinaciones engaños y mentiras con todos los elementos que consideramos deshonrosos en la práctica bélica todos conocemos esta historia tras diez años de lucha griegos y troyanos ven que la guerra está estancada entonces Ulises urde un plan los griegos construyen un gigantesco caballo de madera y se lo dejan a los troyanos como regalo a continuación se hacen a la mar hay troyanos escépticos la Oconte avisa tened cuidado con los obsequios griegos pero el mito dice que él y su hijo son silenciados por serpientes que los sepultan en el mar los troyanos desesperados quieren creer que el caballo es una muestra de paz y los troyanos rompieron la muralla para dejar paso al caballo repleto de soldados griegos por la noche cuando celebraban la marcha de los griegos estos salieron del caballo de madera facilitaron la entrada a sus compañeros y se entregaron al saqueo el pillaje y la destrucción al ocultarse dentro del caballo de madera engañando así a los troyanos para que bajaran la guardia los griegos consiguen atravesar los muros de Troya el temor de Héctor que supo arriesgar y perder su vida en defensa de su patria se estaba haciendo realidad de la tierra de la tierra de la tierra y el joven hijo de Héctor fue arrojado desde los muros de Troya rompiéndose el cráneo con los padres de Héctor descuartizados su hermana sacrificada su hijo asesinado y su mujer llevada a la cama de uno de los conquistadores griegos la simiente de su familia fue borrada de la faz de la tierra para los griegos esta amarga victoria significó la restauración del honor las riquezas de Troya y Helena pero si bien hay multitud de vestigios arqueológicos que hablan de la destrucción de Troya como podría ser verdad la leyenda del caballo el caballo de Troya se ha convertido en una especie de metáfora de la astucia se consigue dejar fuera de combate al enemigo mediante algo tan estudiado y trabajado que estos factores les dan una enorme ventaja sobre el enemigo la idea de que los griegos pudieran haber construido un gran caballo de modera escondiéndose en su interior para así penetrar en la ciudad es ciertamente posible pero lo que repele a nuestro sentido de la lógica es que consiguieran su objetivo yo me inclino más a ver en el caballo de Troya un tipo de representación porque vagamente recuerda a algunos equipos de asedio como los que se colocaban ante los muros de una ciudad y que se empleaban para la destrucción o la neutralización de las murallas los etitas y los asirios poseían la tecnología del asedio es posible que estas armas de destrucción masiva de la edad de bronce pudieran haber inspirado la leyenda del caballo de Troya pero ya sea historia o mito el caballo de Troya simboliza la guerra ganada mediante astucias y engaños lo que la leyenda parece querer contarnos es que aunque esta guerra se iniciara por una causa justa e incluso el final responda a este planteamiento en el sentido de que los griegos se alzaron con la victoria a pesar de ello esa victoria se consiguió a un coste tan elevado que hay que cuestionarse la validez intrínseca de una guerra aquí les encuentra la muerte al ser alcanzado en el talón por una flecha del arco de París Ulises es condenado a navegar errante durante otros diez largos años antes de conseguir regresar a su isla Menelao se prepara para matar a Helena la esposa que le ha sido infiel pero al ver su desnuda belleza arroja lejos de sí la espada ambos tardan diez años en encontrar el camino de vuelta a Esparta en cuanto a Agamenón en su primera noche de regreso a Micenas Clitemnestra su reina que no perdonó nunca a su esposo el sacrificio de la hija de ambos le asesina en el baño de la victoria de esta forma el regreso de los griegos fue para ellos tan terrible como lo había sido la destrucción de Troya de hecho la historia nos relata que después de la guerra de Troya no solo se deshizo el reino micénico sino que llegó a su final el periodo conocido como la edad de bronce se ha especulado mucho sobre la causa guerra civil invasión extranjera o una serie de devastadores terremotos Grecia cayó en una edad oscura durante los siguientes 500 años hasta la época de Homero lo que ha sobrevivido a través de la edad oscura es la historia de Troya debemos contextualizar esta guerra viendo los sucesos que se produjeron después el declive las catástrofes el colapso económico porque los griegos durante los 400 años siguientes no volvieron a unirse en una nación así vemos que es muy probable que este fuera el último hecho glorioso antes de su desintegración de la fragmentación del mundo micénico yo creo que por eso esta guerra se ha mantenido viva en la memoria si Homero canta la historia de Troya la cólera de Aquiles la belleza de Helena y la valentía de Héctor sus cantos inspiran la invención del alfabeto griego la iliada y la odisea serán los cimientos de la literatura occidental y Troya será por siempre un blasón de la historia mundial la iliada y la odisea tuvieron un impacto enorme en el periodo arcaico los siglos séptimo sexto y quinto antes de Cristo y así por extensión no debe sorprendernos que la gente desee visitar el lugar donde se cree que tuvieron lugar los acontecimientos narrados por Homero después los habitantes ven la posibilidad de comercializar agresivamente la ciudad algo así como la Disneylandia de la antigüedad Troya se alza de sus ruinas para convertirse en importante destino turístico los antiguos túmulos funerarios se han convertido en monumentos a los héroes griegos y troyanos se han construido templos y teatros en honor a sus dioses y doncellas vírgenes representan escenas de la caída de Troya cantan versos de la iliada y la odisea en el ágora en la plaza del mercado de la ciudad directamente en frente de los antiguos muros fortificados de la edad de bronce una vez reconstruida la ciudad la historia y el mito se hacen uno y Troya se convierte en un trofeo de guerra de aquel mundo en conflicto la guerra de Troya está a la orden del día entre otras cosas porque desde la perspectiva de muchas personas desde la antigüedad hasta la época presente se trataba de un conflicto entre oriente y occidente de alguna forma es el comienzo de la actitud combativa de ambas partes nosotros contra ellos ahora bien el destino turístico de Troya atrae a algo más que a simples turistas en primer lugar el rey persa Jerjes se detiene allí en el año 480 a.C. decidido a saquear Grecia para vengar a sus antepasados troyanos más tarde en el 334 a.C. Alejandro el Grande se detiene en Troya camino de Persia para rendir homenaje a Aquiles se dirigió al templo de Atenea donde encontró una serie de armas relativas a la guerra de Troya vio la armadura que se exhibía allí y eligió un conjunto de armas para él para llevar a su combate contra los persas me gustaría pensar que era el de Aquiles pero no tenemos certeza sobre ese extremo Alejandro fue a Persia portando una armadura de la guerra de Troya Alejandro el Grande conquistó Persia vengando a Grecia y reclamando Troya como parte del mundo occidental así como Alejandro se siente vinculado al héroe griego Aquiles Julio César afirma descender de la estirpe del héroe troyano Eneas y Roma adopta a Troya como su ciudad materna pero para los romanos la conexión con Troya no es solo mitológica también configuran al soldado ideal según la imagen del héroe troyano Héctor Roma dijo que el soldado ideal era disciplinado luchaba en equipo estaba dispuesto a sacrificarse por el bienestar de los demás estaba dispuesto a prescindir de la gloria personal en aras del bien de la mayoría el éxito militar de las legiones romanas es un tributo al legado de los troyanos aunque los griegos originalmente derrotaran a los troyanos el desagravio de estos se produce cuando Roma bate a Grecia hay que tener en cuenta que los romanos se consideraron descendientes de los refugiados troyanos conducidos por Eneas y cuando a su vez conquistaron Grecia se puede decir que la historia cerró el círculo los troyanos fueron derrotados y más tarde derrotaron a su vez a los griegos Troya y su relato son las memorias ininterrumpidas de mayor antigüedad de nuestro mundo Troya es belleza lengua poder sacrificio vanidad honor engaño y guerra de la literatura a la arqueología de la historia a la mitología de Homero a Hollywood creemos tan firmemente en Troya que la cuestión de si es real o no no tiene mucha importancia la búsqueda de la verdadera historia de Troya vivirá para siempre